Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió Y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento Te convierte en tierra Con la mano arriba Cintura suma Esta media vuelta Gracias Si necesito